Bueno, mi nombre es Carlos C. González Godoy, yo soy el coordinador técnico operativo del proyecto de desarrollo sustentable para las comunidades rurales e indígenas del noroeste semiárido, que es el PRODESNOS, el préstamo 674MX, y del proyecto de desarrollo comunitario forestal de los estados del sur, de Campeche, Chiapas y Oaxaca, que es el proyecto 790MX. Bueno, el PRODESNOS tiene su influencia sobre cuatro estados del norte del país, que son Baja California, Coahuila, Chihuahua y Sonora, y ahí lo que hacemos, bueno, en ambos proyectos lo que hacemos principalmente es fortalecimiento del capital social, fortalecimiento de las capacidades técnicas de los beneficiarios, así como inversiones para microempresas de turismo rural, de turismo de naturaleza y de aprovechamiento de recursos naturales. En la parte del PRODESNOS tenemos empresas de turismo a naturaleza, tenemos empresas que hacen aprovechamiento de recursos forestales no maderables, como la lechuguilla, la candelilla, planta, al igual que en la parte del decofos que le llamamos nosotros, que es el proyecto del sur, en donde tenemos muchos viveros forestales, que estos productores están vendiendo sus plantas que producen a la Comisión Nacional Forestal para el tema de reforestación del país. Y hoy en estos días estamos en un taller sobre acceso a mercados. ¿Ustedes están trabajando en el acceso a mercado para los pequeños productores? Sí, nosotros consideramos, bueno, consideramos que uno de los mayores problemas que tenemos en cuanto a los productores es esta parte de acceso a mercados, ¿no? De repente yo siento que en el taller estamos tratando temas de acceso a mercados como ya muy grandes, ¿no? Como ya hablando de macroeconomía, ¿no? Y creo que estamos dejando de lado esta parte de acceso a mercados por parte de los pequeños productores, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos pequeños productores que están produciendo cera de candelilla en estados como Coahuila, pero que ahí no tienen un acceso a la gente que está comprando esta cera de candelilla, ¿no? Sino los ganadores en estas cadenas de comercio son los que nosotros llamamos coyotes, ¿no? Que es gente que tiene los recursos y llega y le compra los productos a los pequeños productores a precios muy bajos y que después los venden a precios mucho más altos y que a final de cuentas son los que se quedan las ganancias, ¿no? Y los pequeños productores son los que siempre están recibiendo las menos ganancias por parte de todos los productos que ellos están trabajando. Entonces sí es uno de los puntos que tenemos que trabajar más, ¿no? ¿Y cómo lo están trabajando? Pues lo estamos trabajando de repente con algunas alianzas, con algunas otras instituciones de gobierno, tanto a nivel municipal, estatal y del gobierno federal, ¿no? Y tratando de, por ejemplo, construir centros de acopio para las personas que están produciendo cualquier tipo de producto y que de estos centros de acopio se vendan a las grandes, por ejemplo, a grandes empresas, ¿no? Porque de repente si tú tienes muchos productores chiquitos que están teniendo una producción muy chica, si llega una empresa grande a quererles comprar, pues no les compra porque su producción es muy poca, ¿no? Entonces ya con estos centros de acopio en donde se juntan muchos beneficiarios de 10, 20, 30, 40 tipos de productores, entonces ahí llegan, concentran sus productos y es mucho más fácil para ellos tener acceso y negociar con empresas mucho más grandes, ¿no? ¿Y cómo se puede asegurar que estas cadenas de valor son un poco más sostenibles en forma del medio ambiente y aseguran como el buen manejo de recursos naturales? Bueno, creo que nosotros a diferencia de, creo que del quehacer diario del FIDA, cuando el FIDA trabaja principalmente con productores agrícolas, ¿no? Entonces nosotros, a diferencia de esto, y si no me equivoco, somos de los únicos proyectos, los dos proyectos que tenemos nosotros en la Comisión Nacional Forestal, son los proyectos de, los únicos proyectos de carácter forestal de la CONAFOR, ¿no? Entonces, estos proyectos están enfocados en la producción, pero que vaya muy de la mano del aprovechamiento de los recursos naturales, pero que ese aprovechamiento sea de manera sustentable. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Por ejemplo, para la gente de, vuelvo al mismo ejemplo de la candelilla, este, los productores necesitan o tienen, deben de tener, este, programas de manejo de las zonas candelilleras, lo cual asegura el, el, el uso sustentable o racional de los recursos, ¿no? Y hemos hablado, eh, mucho, estamos hablando mucho en el FIDA sobre estas relaciones entre el sector público y el sector privado. Ustedes, ¿cómo vean que sería posible, eh, utilizar estas relaciones al beneficio de los pequeños o si es necesario hacerlo? Yo creo que sí es necesario, pero, digo, a diferencia, creo que a diferencia de los, de, 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 de los países de Centroamérica, en, en, en México, estas relaciones público-privadas, especialmente con pequeños productores, son mucho más complicadas, ¿no? Son mucho más complejas que, 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 que en los países de, de Centroamérica, ¿no? Pero yo creo que sí son necesarias estas, estas relaciones, eh, público-privadas, especialmente de productores, de pequeños productores con la, la, la iniciativa privada. Y estamos yendo al, al COP y al Río Más 20. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de los años que lleva usted en, en trabajar con los pequeños y trabajar en los, en el manejo de recursos naturales que podemos llevar al COP para enseñar al mundo y en qué dirección deberíamos ir? Pues, en, 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 en cuestiones estas de, 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 hablando de la COP y de cambio climático, de red, red, los, creo que en México tenemos como mucho, mucho camino ya, ya han dado, ¿no? Y, y tenemos muchas ventajas sobre, sobre algunos otros países, ¿no? Especialmente por, por la, el sistema de tenencia de la tierra que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en México, en México, la tenencia de la tierra, por ejemplo, el 70% de los bosques y selvas están en manos de, 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 de ejidos y comunidades, ¿no? Que son los esquemas de, de tenencia a la tierra que tenemos, ¿no? A diferencia de otros países, como se comentaba ahorita, en donde la mayor parte de los recursos naturales está en manos de, 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 del gobierno, ¿no? Entonces, para el caso de, de, de red, de red, de red plus, este, estos, estos modelos o este sistema de tenencia a la tierra en México nos ayuda mucho más, ¿no? Porque sabemos a quién le pertenece la tierra, entonces para, para el pago de, 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 de bonos de carbono sabemos a quién va a ir el dinero que se está pagando por esos bonos, ¿no? Sabemos quién está haciendo la captura de, 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 de ese carbono, entonces es mucho más fácil como implementar este mecanismo de pago por, de, de bonos de carbono, ¿no? ¿Y cómo, 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 cuál es el papel de lo, de las comunidades indígenas en los proyectos y en el, eh, la protección del, de la planeta? Pues mira, como te, te comentaba, 70% de las, de, de, de bosques y selvas están en, en, en manos de comunidades y, y ejidos y de esos son alrededor, alrededor de 15 millones de, de, de pobladores, los cuales son, son, son indígenas, ¿no? En México tenemos 62 diferentes grupos, eh, étnicos y que son los propietarios de, 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 de los recursos naturales, ¿no? Entonces tienen, juegan, tienen y juegan un papel muy importante en la conservación de esos, de esos recursos naturales, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos haciendo con los proyectos que están financiados parcialmente por el FIDA es brindarles y, y darles, eh, fortalecer y crear esas capacidades técnicas, humanas, el capital social, para que haya una, una conservación y, y, y un manejo racional y sustentable de los recursos naturales, ¿no?